La mejor experiencia es ver, disfrutar a los padres de familia como ellos están realizando el día de hoy este tipo de eventos. Los alumnos lo disfrutan y lo viven como si ya estuvieran trabajando de manera profesional y pues es un método en el que ellos aprenden, lo disfrutan y sobre todo se desempeñan en todo este proceso y ven toda la creatividad y todo lo que pueden ayudar para realizar este tipo de eventos. Se me hace de excelencia, es un evento donde se ve reflejado todo lo que mi hija ha aprendido en la universidad, ha tenido una evolución muy grande en cuanto a su carrera con la ayuda de los maestros y se les ha visto a ella y a sus compañeros porque los conozco, porque han ido a la casa, porque los he visto como se han ido desarrollando, he visto que tienen mucha excelencia en lo que han hecho, sobre todo la actitud, tiene una actitud de emprendedores, una actitud de querer hacer las cosas bien, eso tiene y cuenta muchísimo, encantados con lo que la universidad les ha ofrecido.